Santa la noche, musas, las estrellas, la noche cuando nació el Señor. Santa la noche, musas, las estrellas, las estrellas, las estrellas, la noche cuando nació el Señor. La luz de un nuevo día al fin nació. Oye adorar, los ángeles anuncian. O noche divina nació Jesús. O noche divina nació Jesús. 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 Jesús.